En el entrenamiento de hoy el técnico Domínguez habló de lo que se viene, habló de este equipo de Colón, de lo necesario que será ganar ante Godoy Cruz para cortar la racha. Se sigue haciendo hincapié en lo que queremos y en lo que necesitamos mejorar, pero creo que la idea es lo que nos trajo hasta acá, entonces me parece que hay que insistir en poder crecer en ese sentido. ¿Es un jugador con bajo nivel, Eduardo, puede ser un atenuante en el momento de Colón? Cuando no se gana es normal que todos tengamos altibajos, pero es algo normal. Bueno, apelamos a la hombría, al carácter y a la personalidad del equipo para ganar el viernes. Siempre decís, Eduardo, que el partido más importante es el que viene, es el viernes, pero después se viene el partido de Junior, ¿no? ¿No pensás guardar nada en el equipo? No, vamos, no podemos darnos ese lujo, entonces vamos a seguir con todo lo que tenemos ahora y después pensaremos en lo que viene. Y aprovecho para preguntarte cómo están algunos de los jugadores sentidos, golpeados, el caso de Legui, también de Guille Ortiz que ayer tuvo un golpe. Sí, hoy Guille lo estuvimos cuidando, anda con un golpe y una molestia, y Nicolás pudo entrenar con normalidad, así que eso nos pone contentos para lo que viene. ¿Evaluaste la posibilidad que si Colón pierde frente a Godoy Cruz puedas dar un paso al costado? No, todavía tengo el contrato un año más. Por eso te pregunto. No, pero primero no contemplo esa situación porque pensamos en ganar. Segundo, no querramos poner que estamos tan mal, porque sí nos está costando más de lo normal, pero este fútbol y los altibajos normales que puede tener cualquier equipo, los vamos a superar, estamos trabajando en eso, pero no se te cruzó por la cabeza. Eduardo, ¿y por qué considerás como entrenador que le está costando tanto encontrar un resultado positivo? ¿Qué ha cambiado en la fisonomía del equipo respecto a un tiempo atrás? Mucho no cambiamos, seguimos siendo los mismos. Y estos jugadores son los mismos que han pasado la fase con San Pablo y los mismos que han clasificado por segunda vez consecutiva a la Sudamericana del año que viene. Entonces, son momentos que hay que transitarlos y nos van a servir para poder crecer, para aprender, para mejorar, para tener tirones de oreja, para mostrar personalidad, carácter. Y eso es lo que debemos mostrar el fin de semana. El técnico de Colón, hablando, decía de lo que le falta a Colón, de algunas cuestiones que pasaron en estos partidos y de lo que se viene, porque tendrá primero un compromiso complicado ante Godoy Cruz y después los cruces ante el Junior por Copa Sudamericana. Yo, la verdad, estoy lejos de pensar que el ciclo de Domínguez esté terminado. Más allá de que no arrancó bien Domínguez. Clasificó en dos temporadas consecutivas, dos torneos consecutivos a Colón en Copa Sudamericana, algo que nunca había ocurrido. Y sí tiene una mala racha, pero dejó afuera al Sao Paulo, que fue o que era el equipo más importante de la Copa Sudamericana. Por lo cual, a mí me da la sensación de que, reitero, esto es una mala racha de Colón. Ahora, pensar que el técnico tiene que dar un paso al costado por perder el día viernes, la verdad, no sé, me parece un tanto apresurado. Me parece pensar en lo cortito, en solo esta racha, y no ver todo lo que ha hecho Domínguez a lo largo de su estadía en Colón. Yo reitero, a muchos les pueden gustar o no cómo juega el equipo, pero hoy el fútbol se rige por resultados en todos los ámbitos. Y para todos se rigen por resultados. Después, uno puede decir, a ver, a nosotros nos gusta cómo juega tal o cómo juega otro equipo, y la verdad sí, Colón, en muchas oportunidades, o no es un equipo que juega lindo, pero es un equipo que ha sido efectivo, que ha jugado muy bien al fútbol, porque ha defendido bien, porque ha atacado bien, y atacar bien significa cuando llegas a 6 goles, y hoy no está teniendo eso. Pero reitero, me parece que está lejos de pensar que hay un ciclo terminado o que Domínguez debería dar un paso al costado. Segunda parte de la nota de Domínguez, hablando de Independiente, el partido con Independiente, reitero, habla de esto de que Independiente no lo dominó a Colón, y de la situación de Tomás Sandoval. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. ¿No coincidís para nada? No, porque Independiente no nos obligó nunca. Obviamente que con un jugador menos se ha hecho sentir, pero no tuvieron situaciones de gol, y nosotros sí, con un jugador menos. Bueno, el primer tiempo fue parejo, sentíamos que lo teníamos controlado, pero ya quedó atrás eso. El fútbol argentino es muy parejo. Yo te preguntaba por esos altibajos que tiene el equipo, ¿no? Sí, son los normales de fútbol argentino, algunos que pelean arriba. Eduardo, ¿ahí tenés el posible reemplazante para Alan Ruiz? También pensando en algún cambio de esquema con respecto a la suspensión del jugador. Sí, hoy, ayer probamos un equipo, probamos otro, y mañana todavía tenemos la posibilidad de seguir probando lo que pretendemos. ¿Sandoval tiene alguna sanción disciplinaria, Eduardo? No. ¿Simplemente no es tenido en cuenta porque hay otros jugadores que están mejor que él en su nivel? No, no es que no está tenido en cuenta. Porque jugó en tercera, por eso te preguntaba. Pero está en el plantel. Sí, pero bueno. Si no lo tengo en cuenta, no estaría conmigo. Pero ¿y por qué no se le dan las oportunidades que quizás tienen otros miembros del plantel? ¿Por características? ¿Por qué pensás que está ocupado el puesto? Porque es nueve. Tomi es nueve. Y es un nueve particular. Y hoy esa función la está ocupando Leguizamón, que lo está haciendo de buena manera. Entonces, es joven, todavía tiene 19 años. Bueno, ya va a tener su oportunidad para mostrar lo que es. Pero por ahí esto de no haber ganado todavía, ¿comienza a jugar eso de ganar como sea? No. Por lo que genera un triunfo, ¿no? Es la confianza que puede generar. No, es ganar con carácter y personalidad. No más que eso. Eso es lo que tiene que mostrar el equipo, lo que buscamos. Porque ganar como sea, no creo que cualquier equipo gane como sea. La palabra de Eduardo Domínguez. Otro de los que habló hoy es Mariano González, que seguramente seguirá en el equipo titular. Mañana vamos a escuchar lo que dijo el mediocampista de Colón. Hoy mucha presencia policial en el entrenamiento. Obviamente los barras no van a... Ya fueron. No creo que vuelvan a ir en esta semana, sabiendo que hay policías que están custodiando los entrenamientos de Colón. Y esto será de aquí hasta el viernes. Hoy llegó Godoy Cruz, o está llegando Godoy Cruz. Mañana va a entrenar en Unión. Y el viernes obviamente será el día del partido. Reitero, muy importante para Colón. Hoy probó un equipo, o en realidad probó algunas situaciones domínguez. Mañana va a volver a probar, va a hacer algunas modificaciones. Y habrá que ver si ya mañana está el equipo. O si en definitiva habrá que esperar hasta el viernes. Perdón, algo que viene sucediendo minutos antes del partido.